delante de tus ojos tienes todo lo que te hace falta para cualquier cosa que te de la gana lo único que necesitas es saber como empatar y vamos a decir algo la apariencia es lo que vemos y la esencia estaría relacionada con el corazón entonces por eso el lema de rostro y corazón un equilibrio entre apariencia y esencia y también entre, hay dos maneras de resolver te voy a poner un ejemplo práctico que ahora está acuiciando a la humanidad ¿cómo resolver el viaje espacial? tiene dos formas agarrar y darle la vuelta a toda la montaña entonces te vas a pasar años para llegar a la estrella más cercana pero años, para estar mil años o hacerlo de otra manera así de sencillo si no te propones siquiera la posibilidad de hacerlo de otra manera ¿sabes qué pasa? que no lo vas a hacer de otra manera así de sencillo también entonces esa capacidad, esa osadía que es mental, es intelectual además de hacer las cosas diferentes es lo que representa esta idea por eso produce temblores de tierra mueve el tapete si, te están moviendo las leyes aparentemente cotidianas cada partícula de adelanto de la humanidad ha sido una transgresión en su momento ¿tú crees que el fuego fue sencillo? probablemente quemaron al primero que dio como eso entonces uno tiene que en cierto momento otra vez también a transgredir la transgresión primero se hace en la mente por eso dice Castaneda la clave está en el salto mortal del pensamiento un salto mortal les pongo un ejemplo de transgresión que se puede hacer en la mente te han dicho que los sueños, sueños son te puede decir cualquier otra cosa que lo diga otro, que lo diga yo da igual, ¿no? te han dicho que la muerte es obligatoria puedes ir a matices infinitos de esa expresión o a otras expresiones es decir, osadía mental este, ¿alguna otra deidad? pronúnciame en el nahuatl te gusta, ¿no? mayahue bien si vas a decir mayahuela hay que ponerle li mayahueli y así no se decía también se decía mayahue como aquí y resulta que no es palabra nahuatl entonces imagínate es una palabra que suena a nahuatl y obviamente se puede interpretar en nahuatl este y en nahuatl hay una raíz muy similar que es maya o meya las dos variantes funcionan ¿significa qué? destilar obvio está relacionada con esa deidad que representa ¿qué cosa? representa sobre todo el poder del vino le llamamos embriaguez nosotros le llamamos embriaguez ellos le llamaban el poder de esta deidad que es anterior a los mexicas y anterior a los pueblos de Ablanagua por supuesto está en Protonagua hay varios nombres del panteón que están en Protonagua ¿quién me menciona algún otro? Ocho Moco Ocho Moco ¿quién era Ocho Moco? según el mito la abuela de Gesacoas la abuela mística la abuela mística de Gesacoas no una persona específica Ocho Moco es el emblema del aspecto femenino de las generaciones como Adán y el padre sí exacto eso te iba a decir está emparentado ella es femenina y está emparentado con Simpatona Simpatona otro nombre muy antiguo en sus dos componentes ¿de qué se compone Simpatona? esto sí se puede leer en Náhuatl sin duda en Náhuatl para empezar es un tonal un día calendario y Simpatona el primer Simpatona significa el primer día calendario por lo tanto el más viejo el más antiguo el que le dio origen a todo obvio el mito dice que fueron Ocho Moco y Simpatona quienes inventaron el carnet a periodo de más bien se pusieron de acuerdo con Gesacoas ustedes ven que si se trata de nombres propios se le quita el li ¿bien? si lo voy a decir como mero sustantivo es Simpatona el li pero cada uno de esos componentes tanto Simpatona como Tonal lo van a encontrar en otras lenguas del área e incluso fuera del área lo van a encontrar hasta en español donde la raíz Ton todavía se sigue refiriendo Tonal se sigue refiriendo a luz y donde esa raíz Simpat todavía parece en textos antiguos representando a la serpiente con patas que echa fuego por la boca fíjense que no dice dragón ¿bien? este por otra parte Shomoko ¿cómo se traduciría? ahí hay que tener cuidado porque la verdad en náhuatl reconocemos varios elementos pero como el nombre no es en sí náhuatl viene de antes ¿quién sabe? yo diría que esto es un locativo pero lo pongo en duda hasta que se compruebe ¿bien? y esta raíz existe de hecho esta raíz completa existe en en náhuatl ¿representando qué cosa? les voy a poner un ejemplo hoy ese nombre se dice Shomolko en el rincón y este es un verulífico el ángulo de 90 grados en el rincón en el ángulo es nombre tanto de lugares escondidos como de lugares muy fértiles y yo sospecho que también porque está relacionado con sitios sagrados sospecho que también tiene un contenido filosófico me parece que no por gusto esta edad es la creadora de la tierra en el Popolbu ella y su marido que son los viejitos Ispillacop e Ismucané fueron los que crearon finalmente el mundo es la versión así que se puede interpretar Oshomoko como el lugar de la fecundidad pero no es literal no es eticológico y a ver otro nombre vengan orale ese es un buen nombre ¿cuántos elementos tienen? tres que son empezando por atrás a mi me gusta empezar por atrás porque es el sentido de la lectura en Navarra a ver ¿qui qué significa? aquel que aquel que no es propiamente un pronombre siempre está en relación con algo que se describe y estos dos Coyol ¿qué quiere decir? Cascabel Coyoli Cascabel Coyoli Cascabel y Shao esa raíz ¿qué significa? se aplica en términos como Shaoqui ¿qué quiere decir? Shaoqui una persona maquillada así que maquillada o decorada con cascabeles tiene cascabeles pintados o cascabeles de hecho reales de cobre y es el nombre de una antropomorfización de la antropomorfización de un astro es el nombre teológico de la luna ¿por qué? se llama así porque está llena de cláteres entonces son cascabeles obviamente es una descripción de la luna ¿los cascabeles son cráteres? claro es un simbolismo por supuesto son huequitos son cráteres es igual que un cascabel la característica de un cascabel el nombre de cascabel se forma de una raíz coy o si quieren incluso coy que le da nombre por ejemplo coyote coyoto en Coyoacán ¿cómo ven pintados ese nombre? con un coyote y ese coyote tiene y eso está muy bien un agujerito el ojo está en la boquita pero tiene un agujero ¿bien? así que la raíz del nombre Coyo no está en el cálido está en el agujero Coyo quiere decir agujero por eso va a dar nombre a los cascabeles y a otro montón de cosas por ejemplo Coyoni una persona cobarde una persona agujerada ¿ves? no tiene nada dentro se puede usar también para cosas positivas no son negativas ¿algún otro nombre? a ver ¿cómo se dice Coyoacán? Coyoacán 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 Cascabeles no pero ¿qué dijo Coyoacán? Coyoacán Coyoacán el que está agujerado a ver Coyoacán Coyoacán órale ese es un buen nombre con una raíz de qué tipo hay simple simplificado hay simplificado hay simplificado sol ay sol lot ¿de qué se forma ese nombre? de la raíz sol más un sufijo y esto fue sufijo en su momento que deriva de yotl que se arrastró por esa l en lotl y que se simplifica porque ya de hecho no estamos hablando de lo que ese sufijo representa sufijo yotl ¿qué quiere decir? con características de pero aquí no estamos hablando de un adjetivo esto no es un adjetivo esto es el nombre propio de hecho es un sustantivo y es el nombre de una no deidad solos no es una deidad dentro del panteón había de todo pero no solos solos ¿qué cosa es? es el apodo que le dan a una facultad de cualquiera no solo una deidad sino de cualquiera persona o animal el nahual solos es uno de los apodos que le dan al nahual la raíz solos quiere decir resbalar que resbala que resbala sobre todo que resbala para abajo que se resbala es una raíz parecida a traloa a la del verbo claloa fluir y vamos a encontrar ese tipo de raíces relacionadas con mediar resbalar fluir comunicarse transformarse muy relacionadas con las raíces por último les quiero repasar a ver que se acuerda de los nombres de los astros del sistema solar en el centro y creo que lo ponía en el centro literalmente el sol ¿cómo se llama? donatio que significa que se compone de que ya te diste cuenta se compone por supuesto de la raíz tona más una partícula tiú que significa que lleva que porta hacia allá o de aquí para allá es decir que porta luz que lleva luz portador de luz si quieren españolizarlo ese es el sol después viene mercurio que se llama painal el concepto de painali pues es su sustantivo pero como nombre es painal o painal ¿qué quiere decir? también le decían pain no es necesario el al le decían simplemente pain ¿qué significa que cosa? ligero corredor es un apodo de los de los corredores tiene relación con chimalpain chimalpain y esa h antes de in a mí me me truica no 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 tiene nada que ver que yo vea hasta donde veo pero habría que investigar painal o painal painal este es mercurio ¿por qué le llaman corredor o veloz o ligero si quieres? ¿por qué? porque como está más cerca del sol es el que más rápido se ve tiene un año a la vista 116 días entonces el año más cortito del sistema solar todos los demás planetas demoran más después viene ¿quién? Quetzalcóatl nombre teológico el nombre físico como astro era no ese es ahí vamos el nombre físico del astro de Venus como un todo ¿por qué es que Venus se desdobla en por un lado Xolotl y por el otro Tlawiscarpantecutli pero estos dos por supuesto son el mismo planeta cuyo nombre teológico es que es Alcóatl pero tiene un nombre físico que es Ciltralform Ciltralform ¿qué quiere decir que? Estrellota Estrellota Gran estrella Pol aumentativo pul también lo puede pronunciar este bueno Quetzalcóatl se compone de Quetzalcóatl 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 por extensión por extensión aquí hay el sentido de verde pero también de precioso y varios otros sentidos y por otro lado Quetzalcóatl serpiente si tiene un significado aquí fijo como serpiente ese significado modifica al anterior así que si esto significa serpiente ¿qué significa? Quetzalcóatl AVE AVE SERPIENTE emplumada ¿ves? luego la composición serpiente preciosa como que no es lo que tendría un aguablante si esto lo traducimos como precioso entonces Coatz se modifica ¿se podría ser eso una serpiente ave? AVE-serpiente pues eso lo apunta como una serpiente emplumada como un ave como atributo de serpiente y que significa recuerden que en este tipo de nombres que tiene dos componentes opuestos o de alguna manera que forman tensión o polaridad lo que se busca no es uno o el otro lo que se busca es el complemento lo que están haciendo entre los dos por supuesto la combinación serpiente preciosa no tiene tanta fuerza le dice tanto como serpiente ave ¿qué quiere decir serpiente ave? que se arrastra y que vuela por lo tanto que trasciende si vas a que se arrastra